Señoras y señores, nos encontramos próximos a comenzar esta actividad, por lo cual les pedimos por favor silenciar o apagar su teléfono celular. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Austral de Chile, damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en la sesión ordinaria de Consejo Superior Universitario, ocasión en que presentará la cuenta anual 2018 y programa de trabajo 2019 de la rectoría encabezada por el doctor Óscar Galindo Villaruel. Saludamos cordialmente a las autoridades universitarias, regionales y comunales que nos acompañan esta mañana, así como a las personas que están siguiendo en vivo esta sesión por la transmisión conjunta de Radio Universidad Austral de Chile y el área audiovisual de la Escuela de Periodismo a través de nuestras plataformas digitales. Para dar inicio a esta sesión, invitamos a la Secretaria General de la Universidad Austral de Chile, señora María Asunción de la Barra. Muy buenos días, integrantes del Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad Austral de Chile. Conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de los estatutos de la corporación, se ha convocado a esta sesión ordinaria de Consejo Superior a fin de conocer la cuenta del rector correspondiente al año 2018 y su programa de trabajo para el año 2019. Habiéndose corroborado la existencia de quórum necesario para sesionar válidamente, esto es, la mayoría absoluta en cada uno de los cuerpos colegiados que integran el Consejo Superior Universitario, se da inicio a esta sesión. Invito al rector, doctor Óscar Galindo, a exponer su cuenta de gestión y su programa de trabajo para este año. Muy buenos días. Quiero saludar, en primer lugar, al Honorable Consejo Superior Universitario de nuestra Universidad, al señor Presidente del Directorio, don Carlos Montt. Muchas gracias por acompañarnos, a los señores directores, decanos, consejeros, autoridades regionales. Quiero agradecer la presencia de distintas autoridades que hoy día nos acompañan en esta cuenta pública que hacemos año a año. Naturalmente, a nuestros invitados especiales, colegas de la Universidad, funcionarios, ex-académicos, estimadas y estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos en este importante momento. Tal como establecen los estatutos de nuestra Universidad, corresponde que el rector de cuenta de las actividades desarrolladas durante el año y al mismo tiempo presente el plan de trabajo del próximo periodo. Consideramos que esta es una actividad importante para dar a conocer, no solamente al Consejo Superior Universitario, sino a la comunidad universitaria y a la comunidad regional, las actividades más relevantes y las metas que nuestra Universidad se propone año a año. Y en consecuencia, nuestra cuenta va a tener tres secciones. En primer lugar, daremos noticias del estado de nuestra Universidad en algunas cifras relevantes. En segundo lugar, daremos cuenta del plan de trabajo del año recién pasado y, en tercer lugar, presentaremos el plan del año 2019. ¿Cuáles son estas cifras de las cuales queremos contarles rápidamente? En primer lugar, queremos contar que nuestra comunidad de personas que trabaja en la Universidad Austral de Chile alcanza o alcanzó para el año 2018 la cifra de 3.272 personas, que son parte del personal directamente contratado por la institución, pero también el personal que la Universidad contrata vía proyectos o iniciativas que se adjudica a distintos fondos de carácter nacional o internacional. Pero creemos que esto es importante para dar cuenta de la relevancia que nuestra comunidad tiene en términos de un lugar de acogida para desarrollar proyectos de vida de distintas familias, tanto en el ámbito académico, personal académico y docente alcanza la cifra de 1.364 personas y de administración y servicios que alcanza a la cifra de 1.928 personas. Cada persona que está contratada figura allí independientemente de la jornada contractual. También creemos que es importante contar que en el ámbito de la formación de pregrado, vale decir, estudiantes que cursan carreras de pregrado, nuestra universidad continúa su desarrollo. El año recién pasado matriculamos como alumnos de primer año, vale decir, nuevos estudiantes, 3.897 estudiantes, que sumándose a los estudiantes antiguos, se acercan a los 16.000 estudiantes de pregrado. 15.954 estudiantes de pregrado tiene hoy día nuestra universidad en 70 carreras y titula año a año alrededor de 1.300 jóvenes. Vale decir, son cifras realmente importantes en el contexto nacional y mucho más todavía en la zona suraustral de nuestro país, donde obviamente es la institución que tiene una mayor cantidad de estudiantes y de egresados. En el ámbito del posgrado y el postítulo, nuestra universidad matriculó 805 estudiantes, graduó 554 jóvenes en 34 programas de magíster, 11 doctorados, todos ellos doctorados acreditados y 12 especialidades médicas. Como ustedes también habrán revisado algunos informes, ¿verdad?, o conocido por la prensa, varios informes, nuestra universidad producto de esta actividad, no solamente es una institución acreditada en el ámbito del posgrado, sino que también una de las instituciones que es capaz de formar doctores en 10 áreas disciplinarias distintas. Y eso, en verdad, muy pocas universidades en el país lo pueden hacer. En el ámbito de la investigación, tenemos aquí algunos datos que creemos interesantes. Las publicaciones de más alto impacto, UOS, alcanzan ya sobre 600 publicaciones en nuestra universidad. Se adjudicaron, entre las distintas fuentes de financiamiento de Fondesit, 62 proyectos, dos Fondes, un Fondequip, siete Corfo, 17 FIA, dos Núcleos Milenio, que en total, solo para el año recién pasado, 2018, se acerca a los 11.000 millones de pesos de recursos adjudicados para desarrollar actividades de investigación en nuestra universidad. Nuevamente, este es un ámbito donde nuestra universidad se distingue, así como se distingue en todos los otros ámbitos, en verdad, pero como una de las instituciones que es capaz de producir investigación desde el sur austral para la ciencia global. En el ámbito de vinculación con el medio, me gustaría destacar, de abajo hacia arriba, dos datos. En primer lugar, nuestra audiencia registrada, esto es, las personas que visitaron nuestros museos, que fueron a nuestros conciertos, que desarrollaron actividades centralmente, esto no incluye, debo decir, las actividades que además desarrollan las facultades, se acerca a las 300.000 personas al año. Estamos seguros que esto supera a las 400.000 personas si se registrara absolutamente todo, pero aquí estamos hablando de las cifras que efectivamente se pueden constatar porque se cortó una entrada, se entregó una invitación, se registró el ingreso a un aula de nuestra universidad en sus distintas sedes para participar de alguna actividad de vinculación con el medio. Y lo segundo que me gustaría destacar, porque hasta hace unos años atrás este no era un ámbito especialmente relevante desde el punto de vista de la adjudicación de recursos, nuestra universidad se adjudicó sobre 1.800 millones de pesos de fondos destinados al arte, la cultura, el patrimonio y la divulgación científica. 1.800 millones, nos estamos acercando a los 2.000 millones para actividades de vinculación con el medio y además la universidad se adjudicó alrededor de 1.000 o sobre 1.700 millones de pesos para fondos de vinculación con el entorno socioeconómico. Vale decir, iniciativas que promueven el desarrollo de pequeñas empresas, que promueven el desarrollo económico territorial. Estoy pensando en actividades como Augustal Incuba, los centros de negocios de Corfo, Cercotec y otros que nuestra universidad impulsa. Por lo tanto, en el ámbito de vinculación con el medio, creo que hemos tenido un desarrollo que vale la pena destacar y de hecho es una universidad de referencia en nuestro país en el ámbito de vinculación con el medio y así lo destaca siempre la Comisión Nacional de Acreditación. Nuestro presupuesto durante el año 2018 superó los 91.000 millones de pesos de ingresos por distintas fuentes que provienen de docencia, investigación, proyectos, servicios. En definitiva, estamos hablando de una cifra realmente importante, además creciente año a año, como hemos dado cuenta en otras ocasiones, y nuevamente creciente para el año 2019. La infraestructura de nuestra universidad, infraestructura construida, se acerca a los 180.000 metros cuadrados de aulas, laboratorios, espacios deportivos, estudiantiles, y por lo tanto tenemos hoy día condiciones de operación de gran calidad, pero que necesariamente también debemos mejorar a futuro. Aquí hay una descripción para que quienes están interesados puedan después revisar de cómo se establecen los ingresos totales y cuáles son los gastos de nuestra universidad. Los ingresos directos por docencia representan el 53%, los ingresos corporativos, vale decir, aportes de fondos basales, más proyectos, fondos y otros alcanzan al 22%, e ingresos extraordinarios fiscales para proyectos y convenios superan los 21.000 millones y alcanzan el 24%. Por lo tanto tenemos allí una distribución entre ingresos operacionales corrientes, el 76, y los ingresos extraordinarios, el 24, y naturalmente esta es la distribución de gastos, gastos en personal, el 48%, bienes y servicios centrales, el 17%, bienes y servicios de proyectos, el 22%, el plan de inversiones de la universidad, el 6,6%, con recursos fiscales, el 2,3%, más servicios de deuda que alcanza el 2,5%. Esa es la estructura general del presupuesto de nuestra universidad y obviamente esto habla también, y por eso queremos mostrarlo y dar cuenta de ello, habla del impacto que nuestra institución universitaria tiene en la actividad económica, en el desarrollo social, en la vida de las comunidades del sur austral de nuestro país. Pasamos a la cuenta. En el ámbito de la gestión institucional, no voy a naturalmente revisar todos los temas, sino aquellos que nos parecen más importantes, ustedes podrán también revisar la cuenta. Un ámbito muy importante tuvo que ver con la reforma de la educación superior, la ley de educación superior, donde nuestra universidad tuvo que desplegar un gran esfuerzo a través de sus distintos órganos, a través de sus equipos legales, con el propósito de que ese proyecto de ley, que tiene un carácter muy ambicioso y también serias dificultades, no afectara a nuestra institución. Y creemos que hemos tenido, desde varios puntos de vista, éxito en ese trabajo que se desarrolló en los últimos dos años, hasta la promulgación de la ley en mayo de 2018. Me gustaría destacar también los dos puntos siguientes. En primer lugar, que nuestra universidad está impulsando dos iniciativas que tienen como propósito, y lo vamos a ver a continuación, fortalecer nuestra infraestructura académica. En primer lugar, un proyecto de consolidación de pasivos y para inversión en infraestructura académica, que supera los 50.000 millones de pesos solo en nuevas inversiones, y alcanza en el total del orden de los 80.000 millones. Además de un plan de reconversión de activos que hemos iniciado y esperamos sea exitoso. Si miramos en las diapositivas siguientes, aquí me gustaría destacar el artículo 80 del proyecto de reforma de la educación superior, que fue un tema muy debatido respecto de la defensa que hicimos tres universidades, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Concepción, y la Universidad Técnica Federico Santa María, en relación a que se respetaran las características históricas de nuestras instituciones. Vale decir, el hecho, por ejemplo, de que la Universidad Austral tenga una naturaleza jurídica muy singular en la educación superior fuera respetado. Eso la ley originalmente no lo aceptaba, trataba a esta universidad como una universidad cualquiera del ámbito no estatal, pero finalmente se incluyó un artículo específico, un inciso en verdad, un artículo específico, que señala que las normas establecidas en esta ley no le serán aplicables a la Universidad Austral de Chile, a la Universidad de Concepción y a la Universidad Federico Santa María, respecto de la naturaleza jurídica de las instituciones. Creemos en verdad que este es un aporte importante. Quiero destacar además que, en verdad, la reflexión teórica, la reflexión jurídica, provino de parte de nuestros equipos jurídicos, a los que luego se sumaron estas otras dos universidades. En segundo lugar, todavía sin pasar a la siguiente, me gustaría destacar el hecho de que, en la última fase de la discusión de la ley, se logró que el aporte basal por desempeño, que es uno de los instrumentos basales de financiamiento de nuestras instituciones, y que en el proyecto de ley estaba contemplado solo como un financiamiento en la ley de presupuesto, pasara a ser un financiamiento basal garantizado en la ley de educación superior. En verdad, este fue un debate, una discusión muy, muy dura, que recién se logró aprobar en la última fase, en la Comisión de Educación del Senado, y a pocos días de la votación definitiva de la ley. Gracias. Gracias. Bien, respecto del proyecto de consolidación de pasivos para infraestructura académica, aquí hay un pequeño esquema, ¿verdad?, de cómo la universidad busca poder financiar un ambicioso plan de inversiones en el próximo tiempo, un plan de inversiones que en verdad ya comenzó con la construcción del edificio de Ciencias II, como lo conocemos en jerga cotidiana, y también en el plan de inversiones que se está desarrollando en la sede de Puerto Montt. Pero es un plan de inversiones para los próximos cinco años que va a significar un gran esfuerzo institucional y seguramente una gran tensión y un gran sacrificio también porque debemos generar cambios importantes en el modo como hemos llevado a cabo nuestra actividad tradicional. Y probablemente nuestra universidad va a cambiar mucho su cara en los próximos años producto de este acuerdo que se ha debatido largamente en el directorio de nuestra universidad y que quiero agradecer el aporte, la reflexión que ha hecho justamente el directorio y sus comisiones técnicas para impulsar esta iniciativa. Aquí está una pequeña síntesis de los proyectos que este plan contempla para la Facultad de Ciencias, para la Facultad de Filosofía y Humanidades, para el desarrollo de infraestructura deportiva y recreacional, para un nuevo pabellón docente en la Isla Teja, para la modernización de los sistemas de información, para la remodelación del edificio Federico Selser, para los edificios de las tres facultades del agro que van a fortalecer también su infraestructura, para la sede de Puerto Montt, para las redes, Sala Cuna, Facultad de Artes y Arquitectura, Arquitectura y Artes, además de inversiones en campos clínicos de la Facultad de Medicina. Es, en verdad, un proyecto muy ambicioso, va a tener un gran impacto en nuestra universidad y con toda seguridad también en la región. Y el segundo tiene que ver con la modernización de los sistemas de información. Queremos llevar a cabo un proceso de modernización digital de nuestra universidad y de los sistemas de información y en este ámbito queremos poner acento tanto en el ámbito financiero como en el ámbito de gestión de personal. Este es un proyecto que durante el 2018 fue su financiamiento también aprobado por el directorio de la universidad. Por lo tanto, podemos empezar su fase de implementación. Aquí hay algunas opciones de sistemas integrados de gestión respecto a los cuales la universidad tendrá que elegir la mejor alternativa a implementar. En el ámbito de planificación estratégica, en verdad, aquí no tenemos grandes novedades. ¿Por qué razón? Porque la unidad de planificación estratégica de nuestra universidad es extraordinariamente ordenada y eficiente y ha llevado un estricto seguimiento de cada uno de los planes del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, pero también de los planes específicos de cada una de las sedes. Y este año, 2019, evaluaremos y prepararemos el próximo Plan de Desarrollo de la Universidad. En relaciones internacionales, nacionales y regionales, me gustaría destacar un ámbito específico, el hecho de que nuestra universidad, en conjunto, entre distintas unidades, me refiero a la Prorectoría y la Vicerrectoría de Investigación, hemos iniciado un proceso de búsqueda, además, de recursos de nivel internacional y ha sido bastante exitoso en esta primera etapa. Allí hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de redes de investigación nacionales e internacionales en los cuales nuestra universidad se ha adjudicado fondos. En el Campo Patagonia, tres proyectos internacionales financiados con fondos europeos, entre otros, son parte de una iniciativa, además, dirigida, en la cual se han capacitado personas para buscar nuevas fuentes de financiamiento, considerando, además, que en el último tiempo hay una tendencia a la restricción de fondos de investigación nacionales. Por lo tanto, creo que tenemos que mirar también las oportunidades que nos genera el contexto internacional. Y todos los años destacamos, ¿verdad?, un proyecto importante. Este es un proyecto muy relevante que supone también una contraparte significativa de la universidad y nos gustaría mostrar brevemente una cápsula que da cuenta del proyecto de Ingeniería 2030. El proyecto de Ingeniería 2030 es una experiencia a desarrollar por cada uno de los integrantes de los asuntos, es una forma de transformar la manera de enseñar y de aprender y de formar ingenieros para aportar al país. Algunos de nuestros proyectos de ejecución involucran incentivar la innovación y el emprendimiento entre nuestros estudiantes y académicos, desarrollar un impacto disciplinario que permita, obviamente, la creación de industria, sobre todo, de industria inteligente, promover la innovación de materiales, promover la innovación de estructuras, producir el impacto fundamental en todos los procesos. Y entre otras cosas, crear solución en el punto de vista de Ingeniería a industria instantánea o a buena medicina. ¿Por qué no? Podríamos dejar al menos 3 o 4 disciplinas que se están llevando a un lado de que, digamos, a un 40 disciplina de este proyecto de Ingeniería 2030, la primera es el laboratorio de Ingeniería 2030, en donde se desarrollan especialmente prototipajes. El problema de la salida, eso no es lo que nos ha pasado. No somos todos los que tratamos de crear un espacio, más allá que el método de la red trabajo, en un espacio que aumenta la publicidad. Y entonces, ahora estamos trabajando con el servicio de cirugía masivo-facial de las culturas más de la línea y proveemos modelo anatómico, realístico, de masivo, de necesidad para que se prepare cirugía laborativa, principalmente en el ámbito de la inclusión de proteínas digitales. Y este modelo de proteínas tendría que hacer ese proceso antes de llevar la plana al trabajo. El tiempo en la línea se dividió muchísimo. Prácticamente se desamoraron a estar acá a media hora, lo cual normalmente lo haríamos tomado un tiempo de dos horas por web. También tenemos un proyecto de aplicación que se ha denominado como sangre, que es un proyecto de interés de la luz, con la Facultad de Medicina y la Universidad Nacional de la Vida, que es la aplicación presentada en los posibles móviles, promueve la laboración de sangre y permite estar informado en las diferentes campañas que realizan las pruebas de salud. Estamos trabajando en un sistema educativo articulado. Y la gracia que tiene es que un dispositivo autónomo tiene un centro de inteligencia, como de cara a una nación, y una estrategia que tiene que llevar el consuelo de distintos tipos de cámaras, el consuelo de los para mí, saliné a A, H, H, o sonales, solamente sea súper necesario en ese sitio. Comunidas a no solamente hacer algo que es el prelúo, sino también a generar una herramienta que sea útil para la ciencia, para la industria, para lo que hay en otras, para que sea quien sirve esa la responsabilidad. El agua, en nuestro área, en nuestras carreteras, en sus pavimentos, es capaz de romper esos pavimentos. Se nos ocurrió intentar buscar un material que, desfiado con esos materiales que forman la carretera, mejorara el comportamiento hacia el agua. Esos materiales con los que nosotros trabajamos, ahora sí, nosotros con ustedes, esto es por estar, es por estar, y gracias a la investigación que nos llevamos haciendo desde el año 2013, hemos obtenido resultados muy satisfactorios como un aditivo más a esa labor. En el marco del emprendimiento, como pediatribos, especialmente estudiantes de IBLM, que es donde comienza la ayuda universitaria, además de conversatorios, de una serie de actividades tan informadas a los sistemas de IBLM. y de una serie de actividades tan informadas El proyecto lo que pretende es transformar la pauta de esos insumos de medida donde sea tal y llevarla a ser un referente a la ley internacional-internacional, en la formación de IBLM. Que se extrañen por su formación innovadora y la pongan al servicio de la sociedad. Es como está hecho. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer al decano, al decano Luco, que haya facilitado esta información, la haya preparado adecuadamente. Y quiero también comentarles que el decano Luco ya fue reelegido. Esto no es parte de ninguna estrategia de ningún tema. Pero gracias, decano, por ese trabajo. En el ámbito de gestión de personal, que es otra de las áreas muy importantes para nuestra universidad, naturalmente la institución tiene un proyecto muy, muy relevante que se ha ido cumpliendo paso a paso, que tiene que ver con el plan de retiro, fortalecimiento y renovación de la planta académica. Es una comisión que dirige nuestra pro-rectora. Y también alcanza, verdad, el ámbito del personal de administración y servicios. Este es un esfuerzo de nuestra institución muy importante. Cuando las personas, verdad, ya han tomado también la decisión de acogerse a retiro, también la institución de esta manera quiere agradecer su aporte, su trabajo, su dedicación a la construcción de nuestra universidad. En el ámbito de finanzas, hemos implementado un nuevo sistema general de compras, aquel que nos hace doler la cabeza, verdad, pero que cuando esté absolutamente operativo, sin duda va a ser una herramienta muy, muy importante para la administración, el control y el manejo de la información en nuestra universidad. Este es el sistema, verdad, de compras, opera de manera absolutamente digital y supone también un esfuerzo, verdad, de parte de cada uno de los actores de la institución para que esto funcione adecuadamente. En el ámbito de normativas y reglamentos, este es otro de nuestros grandes desafíos institucionales. Nuestra universidad está haciendo un tremendo esfuerzo por actualizar un conjunto de normativas de carácter histórico, no necesariamente todas ellas absolutamente sintonizadas con los estatutos del año 2004, se han hecho cambios importantes, pero también se han impulsado cambios que buscan mejorar las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad universitaria. Por lo tanto, tenemos allí, verdad, desafíos que exigen a nuestra secretaria general, a nuestro director jurídico y a los equipos jurídicos de la universidad, un gran esfuerzo y un gran trabajo de parte del Consejo Académico, que es el órgano que habitualmente debe estudiar y aprobar estos reglamentos. Estos tienen que ver con reglamentos de derechos, con reglamentos de prevención, investigación y sanción de situaciones de acoso, violencia y discriminación, pero también reglamentos de derechos y deberes de los estudiantes, o reglamentos de carácter académico, como el reglamento de profesores adjuntos, investigadores asociados y profesores visitantes, entre otras muchas normativas, que se comienzan, verdad, a implementar en nuestra universidad. Están hoy día absolutamente operativos algunos de ellos y otros están en procesos todavía de tramitación. Tenemos ahora, por ejemplo, un nuevo reglamento de escuelas de pregrado, muy importante para la gestión de las carreras, que quiero también destacar como un avance normativo de nuestra institución. En el ámbito de gestión de tecnologías, también hemos hecho un enorme esfuerzo, un trabajo muy significativo que quiero agradecer a la DTI, a la Dirección de Tecnologías de la Información, que ha ido incorporando importantes sistemas de seguridad, de respaldo y nuevos procesos administrativos en la institución. Que facilitan, esperamos, verdad, la vida de nuestros estudiantes, de nuestros académicos, y también mejoran nuestra capacidad de comunicar, de relacionarnos con nuestros estudiantes y con la comunidad en general. Aquí hay algunos ejemplos del nuevo portal Infoalumnos, del nuevo sistema de comunicaciones internas. Este es un desafío, verdad, en el que estamos en este momento en etapa de marcha blanca. Nuestra idea es que todas las comunicaciones internas, los mismos, verdad, en otros ámbitos, se administren exclusivamente a través de un sistema electrónico, sin papel. El sistema está operativo, está funcionando, pero también aquí estamos en una etapa de prueba antes de hacerlo absolutamente universal. En gestión y servicios, verdad, hemos avanzado en evaluación de nuevos sistemas de calefacción. Queremos mejorar los sistemas de calefacción apuntando a calefacción distrital. Estamos avanzando también de manera importante en la implementación de proyectos de transporte vertical. Algunas incomodidades que se ven hoy día en los edificios tienen que ver con ello, tanto en Valdivia como en Puerto Monta. Hay un esfuerzo importante por instalar ascensores y cumplir en todos los edificios antiguos la norma que hoy día la ley establece de accesibilidad, pero también en las vías de tránsito y las conexiones entre los distintos edificios buscamos que ellos sean de carácter inclusivo. Y hay algunas imágenes, algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Ese es el edificio Namías. Pasa la siguiente, por favor. Y también, en los pasillos, en las calles de nuestra universidad, estamos buscando que estos sean de carácter inclusivo en todos los casos y también por ello tenemos un plan que a veces se nos vuelve un poquito incómodo en una etapa, pero luego, obviamente, genera mejores condiciones de circulación. En el ámbito de gestión de infraestructura, ya lo mencionaba anteriormente, aquí hay un esfuerzo importante de la Dirección de Infraestructura, de la Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales y de la Oficina de Infraestructura Académica por cumplir con este plan. Hemos tenido que reorganizar nuestras distintas unidades con el propósito de que esto se pueda llevar a cabo. Como mencionaba, hemos logrado en el año recién pasado iniciar la construcción del Edificio de Ciencias, terminar el Taller de Arquitectura y Artes, terminar el Centro de Rescate de la Fauna Silvestre que se ubica aquí al lado de este edificio, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, licitar el Proyecto de Filosofía y Humanidad, es un gran desafío también, que estamos pronto, esperamos, a seleccionar a la empresa que va a construir, iniciar la construcción del Espacio Innoving, del Proyecto 2030 para Ingeniería, restaurar la Casa Centro de Humedales, y muestro algunos ejemplos. Aquí estamos con algunas imágenes de la construcción del Edificio de Ciencias II, un edificio que va a albergar a institutos que hoy día no están en las mejores condiciones en esa facultad, y es un edificio dedicado fundamentalmente a la actividad científica. El Taller de Arquitectura y Artes en el Campus de la Cultura y los Museos. El Centro de Rescate de la Fauna Silvestre. Este, en verdad, el decano debe estar muy orgulloso, porque probablemente es la mejor infraestructura de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre que se puede encontrar hoy día en el país. El Espacio Innoving, que avanza rápidamente en el Campus Miraflores. El Centro de Humedales. La casona abandonada en el Caucau. Es hoy día, verdad, el futuro Centro de Humedales de nuestra universidad. Ha sido restaurada absolutamente. Y vamos a iniciar ahora una segunda etapa de equipamiento. Además con un proyecto con fondos públicos. Es una manera, verdad, de ir recuperando parte del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad, del patrimonio arquitectónico de nuestra universidad. Quiero hacer un reconocimiento al arquitecto Gerardo Seltzer, que ha estado detrás de estos proyectos que nos han permitido mejorar y recuperar para el futuro estas casas emblemáticas de la región. En infraestructura también estamos en la última fase de la remodelación de la Casa Central. Terminamos, y ya está operativo, la sala cuna de los funcionarios. Ampliamos el gimnasio de Isla Tejar. Vamos a iniciar la remodelación de la Casa Leyva Meya. Terminamos, verdad, los laboratorios y depósitos de colecciones y museos también con un proyecto. En Puerto Montt hay un importante despliegue de infraestructura. En el Campus Patagonia también se está construyendo nueva infraestructura de talleres. Y algunos ejemplos. Esta es una imagen, verdad, de la fachada y del interior de cómo se va a ver la Casa Central de la Universidad, que como todos sabemos está constituida por dos casas. La Casa Rexius y la Casa Holsafel. Hemos restaurado las casas siguiendo el modelo original anterior al terremoto y se ha restaurado también el interior. Aquí ha habido un importante aporte primero del Consejo y luego del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. La sala cuna está allí, los niños felices. El laboratorio y depósito de colecciones que nos permiten tener ahora las colecciones de la universidad realmente en óptimas condiciones y sin riesgo alguno. Pero también se están trabajando proyectos como el Centro Náutico, la ampliación del gimnasio Miraflores, un proyecto administrativo para nuestros programas de vinculación con el sistema escolar, los anteproyectos de infraestructura para el área silboagropecuaria. Buscamos recuperar y ahí se ha avanzado bastante con el proyecto de recuperación de las leñeras del MAC. Se está elaborando también un proyecto muy importante de infraestructura para un polideportivo, además de un pabellón docente. Algunas imágenes. Este es el proyecto que se adjudicó un equipo de arquitectos de nuestra universidad, debo decirlo, para el Centro Náutico con un concurso público. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser a futuro el nuevo proyecto de pabellón docente entre el edificio de Ciencias II y la Facultad de Ciencias Jurídicas. Esperamos que lo que hoy día son esas pequeñas construcciones que están en muy malas condiciones se convierta a futuro en una de las calles emblemáticas de nuestra universidad. Puerto Montt quise dejarlo aparte aquí aunque habitualmente nos separamos en estas cuentas entre las sedes pero creo que Puerto Montt está haciendo también un tremendo esfuerzo de infraestructura construyendo un nuevo edificio de aulas un nuevo casino regularizando todo el sistema de circulación calles, ascensores está en un esfuerzo de mejoramiento de sus estaciones periféricas como Mauyín y Yaldad y está además adquiriendo nuevos espacios como una estación en Lechagua y nuevos terrenos en Chonchi y recientemente hemos concretado un proyecto muy muy anhelado por la universidad en Puerto Montt que es la compra de un nuevo campus donde nuestra universidad se va a instalar en el sector de Alto Pelluco tendríamos en Puerto Montt un tercer campus y algunas imágenes de los edificios que se están construyendo en el área de ciencias de la salud y el nuevo campus sería el nuevo campus dos esteros que es un predio de 21 hectáreas en un sector realmente atractivo de Alto Pelluco con un importante valor de conservación de biodiversidad y de bosque de la región que esperamos se convierta en el tercer campus de Puerto Montt el campus Pelluco que es el histórico el nuevo campus Costanera donde están las carreras del área de la salud y el futuro campus dos esteros que se ubica en ese sector al fondo se ve el colegio San Javier gracias el mar al fondo por eso me había quedado en silencio y y el campus en el cual se va a emplazar nuestra universidad comienza en este sector cuatro hectáreas que luego se proyectan en la siguiente imagen se puede ver luego se proyectan hacia un hermoso parque en este sector es toda área urbana por lo tanto creemos que allí el futuro de la sede de Puerto Montt y de nuestra universidad en la región de los lagos tiene garantizado un importante un importante desarrollo cuando visiten Puerto Montt cuando visiten la sede vayan a conocer este nuevo campus porque realmente es muy atractivo y esperamos ya se está preparando el plan maestro comenzar pronto las primeras instalaciones en este lugar vamos a ir a docencia de pregrado muy bien hemos avanzado en varias materias que tienen que ver con la actualización del modelo educativo con la caracterización verdad de la docencia de nuestra universidad con un modelo de gestión integral para la vinculación académica temprana que quiero destacar este es un ámbito en el que cada vez cobra más relevancia en nuestra institución el 10% de los alumnos para el 2019 provienen por esta vez vías de acceso inclusivo como el PASE el Propedéutico y otros ingresos más de 300 alumnos en el proceso de admisión 2019 aprovecho de felicitar a todas y todos los colegas que trabajan en este ámbito y que tienen hoy día un nuevo departamento funcionando operativo con nuevas atribuciones y responsabilidades las nuevas carreras que se abrieron este año y que fueron aprobadas en 2018 son administración pública en Puerto Montt arqueología e ingeniería ambiental en Puerto Montt y esto forma parte también verdad de un plan de desarrollo de pregrado como ya hemos mencionado en el ámbito de estudiantes que tiene que ver con la dirección de asuntos estudiantiles nuestros ejes verdad son los que allí se señalan pero hemos hecho un esfuerzo también por integrar el programa propedéutico a este nuevo departamento que ahora hemos creado dependiente de pregrado y hemos hecho también un esfuerzo significativo por mejorar las condiciones de vida de nuestros estudiantes en los distintos hogares estudiantiles que tiene nuestra universidad más de 500 estudiantes de nuestra institución viven en hogares estudiantiles administrados por la fundación Leyva Meya de la universidad en docencia de posgrado también hemos continuado desarrollándonos hemos crecido con nuevos programas un nuevo doctorado un programa de magíster nuevo nuevas especialidades odontológicas y estamos trabajando por supuesto para prepararnos para crecer con nuevas normativas un nuevo reglamento de doctorado una tarea que esperamos concretar prontamente me refería al doctorado en comunicación que es un proyecto en conjunto con la universidad de la frontera el magíster un nuevo magíster en la sede de Puerto Montt con lo cual su oferta de posgrado sigue ampliándose el magíster en nutrición acuícola en la que además colaboran colegas de Valdivia y la especialidad médica en psiquiatría infantil y del adolescente que es una nueva área que abre la facultad de medicina tenemos obviamente muchas otras tareas que avanzar pero que son mucho más técnicas y no creo que sea este el espacio para discutirlas pero forman parte de nuestro plan en el ámbito de investigación y desarrollo un hito de la universidad en el último tiempo ha sido la creación de la vicerrectoría de investigación desarrollo y creación artística en primer lugar porque finalmente se ha logrado crear una vicerrectoría en el ámbito de investigación y desarrollo pero además porque el rico debate que se dio en la comunidad universitaria incluyó el área de creación artística como un área nueva de desarrollo de nuestra universidad eso nos da creo una oportunidad para mejorar el desarrollo de iniciativas de proyectos el fortalecimiento de las actividades de nuestros académicos y los resultados de fondos concursables públicos en el ámbito de creación artística este año ha sido simplemente extraordinario nunca habíamos tenido resultados tan relevantes no solo porque se han incorporado destacadísimos académicos al área de artes en la facultad de arquitectura y artes en las nuevas carreras sino también porque hay hoy día una política que apoya esa área hemos seguido con nuestra línea de fortalecimiento de los núcleos de investigación interdisciplinaria estamos incorporando nuevos núcleos dos nuevos núcleos esperamos llegar a tres y naturalmente tenemos también desafíos en los servicios centralizados de investigación pero se está avanzando la unidad de microscopía electrónica ya está funcionando como un servicio centralizado también lo está la Australomics en el ámbito de genómica y proteómica en definitiva la universidad está mejorando sus capacidades de administración y gestión de sus recursos científicos los nuevos núcleos de excelencia son un proyecto en un ámbito estratégico del país que tiene que ver con investigación en fuego y resiliencia de sistemas socioecológicos todos sabemos que uno de los desafíos que tiene el país es mejorar en este ámbito aquí hay un grupo de académicos muy destacados de nuestra universidad que se dedican a este ámbito y que con este proyecto de carácter interfacultado e interdisciplinario vamos a poder mejorar estamos seguros el impacto que pueden tener en el ámbito de investigación pero también de aporte a la sociedad y transferencia de conocimiento y el segundo es el núcleo de estudios interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos que lidera la facultad de ciencias jurídicas y sociales pero en la cual participan colegas de muchas facultades de la universidad son ámbitos ¿verdad? nuevos que nuestra universidad tiene que impulsar fortalecer porque son necesarios también para el país aquí hay una síntesis no me voy a detener en ello pero da cuenta ¿verdad? de los fondos a los cuales nuestra universidad aplica y adjudica fondos y fondos de equipo información científica fondos regionales corjo en fin todo ello se traduce ¿verdad? en 127 proyectos adjudicados con casi 11 mil millones de pesos de recursos captados para el desarrollo de actividad científica en la universidad por lo tanto tenemos una comunidad de académicos muy productiva a los cuales hay que felicitar y agradecer el esfuerzo adicional que hacen y el éxito que tienen en mantener nuestra universidad como una universidad de investigación no lo habíamos mencionado pero lo había mencionado el decano Luco el proyecto Dono Sangre ¿verdad? que está asociado a 2030 en una alianza con la facultad de medicina además recibió el premio Aboni a la innovación que muestra que en verdad es un proyecto que ha tenido un impacto a nivel nacional comunicación estratégica y vinculación con el medio este es un ámbito en el cual nuestra universidad tiene que hacer un mayor esfuerzo para generar una política institucional de comunicaciones clara y un plan de posicionamiento anual que tenga impacto y que aún en nuestra opinión debemos hacer mayores mayores esfuerzos para lograr efectivamente un real desarrollo vamos a vinculación con el medio también aquí estamos discutiendo ¿verdad? distintos proyectos nuevas políticas un proyecto de vicerrectoría que está hoy día en discusión en el consejo académico las políticas de colecciones de la dirección museológica de responsabilidad social y sostenibilidad un nuevo sistema de información y naturalmente todo ello se sintetiza en nuestro reporte de sostenibilidad que ya por tercer año consecutivo hemos preparado aquí están los reportes el 2017 el que está a mano izquierda el 2018 es el que vendrá el próximo año porque se reporta se reporta se reporta respecto del año del año anterior en verdad creo que este es un un trabajo que aporta a la transparencia a la información se entrega a todos los socios con los que nuestra socios estratégicos con los que nuestra universidad se relaciona autoridades públicas directivos de la universidad y obviamente mejora el conocimiento de lo que es nuestra institución vinculación con el medio seguimos verdad con un proyecto muy importante que es la propuesta de reorganización del campus de la cultura y entorno MAC hay un plan maestro a cargo del arquitecto Cristiano Hondurraga el mismo arquitecto que desarrolló el proyecto MAC que hemos financiado con un fondo del ministerio de las culturas además de los proyectos que ya he mencionado con anterioridad pero la meta verdad es dar inicio a las obras del MAC este es un proyecto público que se construye en nuestra universidad que ya fue licitado y hemos conocido las propuestas de las distintas empresas que están dispuestas a construir este museo que estoy seguro va a ser un ejemplo para la región y para las demás regiones del país porque probablemente no va a haber un museo con estas características en ninguna otra zona de nuestro país la propuesta de reorganización busca dedicar este predio completo a actividades culturales artísticas y patrimoniales busca mejorar sus vías de circulación y el modo como el museo de arte contemporáneo se convierte en el centro de este magnífico espacio además de los museos ya existentes y de los proyectos y de los proyectos futuros la idea es que este sea un lugar que realmente permita la instalación de múltiples proyectos como es de conocimiento público se está trabajando con la fundación de Mario Irarrazabal para ver la posibilidad ya casi materializada de traer la colección Irarrazabal completa hasta este hasta este lugar sería una propuesta realmente muy relevante es algo que se ha estado trabajando también con el arquitecto Undurraga hemos tenido múltiples reuniones con el presidente del directorio con los integrantes de la fundación que creemos que va a materializarse prontamente en el área de vinculación con el medio también quiero destacar un hito estamos viviendo un proceso de renovación de las direcciones de los elencos estables el director del coro de la universidad don Hugo Muñoz se retiró el director del ballet folclórico Julio María Ángel también se ha retirado queremos naturalmente agradecer el aporte que ellos han hecho al desarrollo de nuestros elencos estables de la universidad en el aula magna se hicieron ceremonias de reconocimiento realmente emocionantes que muestran que esta actividad no es una actividad que se queda dentro de los claustros universitarios sino que tiene un impacto en toda la comunidad universitaria pero obviamente tenemos que avanzar en la renovación se ha incorporado una extraordinaria directora a nuestro coro la doctora Ingrid Kujawinski que tiene una lata experiencia y este es uno de los coros que ya está funcionando hay más de 60 estudiantes universitarios integrados a los distintos coros de la universidad y espero tengamos la oportunidad de escucharlos de la universidad 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 ¡Gracias! 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 Bueno, quiero agradecer a nuestra colega Ingrid y a los integrantes del coro masculino, que es uno de los coros que ella trabaja por este regalo, por esta intervención, que es una de las tantas intervenciones que ella suele hacer en espacios públicos. Así que muchas gracias, Ingrid. Bien, y en diez minutos, una breve síntesis del plan de trabajo. En nuestra universidad esperamos organizar las actividades del plan de trabajo en torno a estos cinco ejes estratégicos. En primer lugar, seguir avanzando en la modernización de la institución en sus procesos de gestión, infraestructura, bienestar, reconocimiento de derechos, porque lo que buscamos, en definitiva, es contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y de la sociedad. En segundo lugar, tenemos un gran desafío que tiene que ver con la nueva ley de educación superior, especialmente en el capítulo referido a aseguramiento de la calidad. Tenemos que generar un nuevo modelo de aseguramiento de la calidad. Hemos estado trabajando en esto con un grupo, ¿verdad?, que está liderando el profesor Guido Asier de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Recientemente tuvimos un importante seminario con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, el colega Alfonso Muga. Tenemos que incrementar las actividades de formación de pregrado, posgrado y educación continua, buscando innovación, buscando formación pertinente. Generar instrumentos de investigación de alto impacto al servicio del desarrollo territorial, que es nuestro eje como institución, pero desarrollo territorial que debe apuntar también a la ciencia global y contribuir a la generación de entornos más inclusivos, mejor calidad de vida y bienestar para las comunidades del sur austral a través de nuestro modelo de vinculación con el medio. Y esos son los cinco ejes, ¿verdad?, que nuestra universidad va a buscar impulsar, o la rectoría va a buscar impulsar en el próximo periodo, en el ámbito de gestión estratégica, el modelo de financiamiento, el plan de financiamiento, el plan de reconversión, la institucionalidad para el aseguramiento de calidad. Son desafíos que están contemplados en cada una de las líneas que vienen a continuación y que esperamos, ¿verdad?, oriente nuestro trabajo en el próximo tiempo. Cada una de estas líneas está en relación con esos objetivos estratégicos que hemos señalado. En la siguiente podemos ver también programas importantes como el plan de retiro, que tenemos que continuar su última etapa, las comisiones, ¿verdad?, para la discusión y propuesta de iniciativas de modificación reglamentaria, el fortalecimiento en temas de género, diversidad, entre otras materias de gestión que buscan o que apuntan a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad en general. Puedo continuar porque tengo la impresión de que... Bueno, en el área de finanzas debemos, ¿verdad?, mejorar nuestro sistema administrativo y financiero en el ámbito del poblado. Este es un desafío importante que tenemos y que hemos destacado al final de la propuesta, además de aspectos asociados a la matriz de riesgo en el área financiera que nuestra Universidad también debe trabajar en el próximo tiempo. En relaciones internacionales, nacionales y regionales, queremos seguir incrementando la integración a redes y queremos seguir apuntando a programas de carácter internacional o con énfasis en la Comunidad Europea que tiene, ¿verdad?, un conjunto de iniciativas de desarrollo con los cuales colegas de distintas facultades y sedes de nuestra Universidad están llevando a cabo iniciativas. En el ámbito del fortalecimiento de la institucionalidad, la identidad, del clima organizacional, tenemos diversos aspectos que trabajar, normativas institucionales, políticas de descentralización académica y administrativa a nivel de las macronidades, que es un tema que hemos venido discutiendo en el Consejo Académico en el último tiempo, contribuir en el ámbito del fortalecimiento en materias de inclusión, multiculturalidad, discapacidad, diversidad, que es un área que ya se instaló en nuestra Universidad y que debemos seguir desarrollando con nuevos proyectos que nos hemos adjudicado porque creemos que son parte del futuro de las Universidades y actualizar la carrera académica, entre otras materias que se reflejan en ese conjunto de iniciativas que están a la vista. Para modernizar la gestión y el sistema de remuneración, hemos tenido nuevos contratos colectivos con nuestros sindicatos, hay una política, ¿verdad?, que se contempla en ellos que apunta a mejorar el perfeccionamiento, los niveles de perfeccionamiento académico de nuestra comunidad docente, que busca actualizar la política de remuneraciones del personal académico y que busca fortalecer la política de movilidad y ascenso del personal administrativo y de servicios, lo cual también se refleja en cada una de las líneas de acción que este plan contempla. Aquí tenemos otro gran desafío, ¿verdad?, cómo impulsamos una modernización digital en la Universidad tanto para el ámbito de la gestión como para el éxito académico de los estudiantes, de pregrado y de posgrado, ¿verdad?, porque podemos modernizar, naturalmente, el sistema de administración financiera o el sistema de administración de personal. Pero, en verdad, nada de ello tiene sentido si no somos capaces, también, de incorporarlo a la formación de nuestros estudiantes y a los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿De qué manera nuestros estudiantes se van a incorporar a este desafío de manera mucho más activa y cómo preparamos, también, a nuestros profesores y profesoras para dar este salto de manera más rápida? Ellos expresan, naturalmente, cada una de estas iniciativas y proyectos en las líneas de gestión que están a la vista. La infraestructura es otro de los desafíos que ya sabemos y que nos importa muchísimo porque nuestra Universidad ha ido entrando en distintas áreas y facultades en obsolescencia de sus espacios académicos, espacios que ya tienen 60 o más años construidos y que tenemos que modernizar. Por lo tanto, debemos buscar la modernización de la infraestructura y de los servicios asociados a dicha infraestructura y ampliar la disponibilidad de espacios para el desarrollo de nuestras facultades y nuestras sedes. y tenemos, verdad, allí un largo listado que no voy a revisar ahora de cada uno de los proyectos que están contemplados impulsar y de las etapas que cada uno de ellos contempla. Si es la obra finalizada, si es la obra licitada, si es el proyecto concluido en cada uno de los casos. Pero este es uno de nuestros grandes desafíos, sin lugar a dudas. Es mucho lo que hay aquí, así es que vamos a dejar a disposición de cada uno de ustedes, verdad, el conjunto de proyectos y dentro de esos proyectos también en el ámbito de la docencia, verdad, cómo fortalecemos la calidad de la docencia de pregrado como área estratégica. Nuestro modelo educativo llegó el momento de revisarlo, evaluarlo, actualizarlo, mejorarlo, fortalecerlo con áreas nuevas. Cómo promovemos la formación integral de nuestros estudiantes incorporando créditos flexibles para la formación ciudadana, la responsabilidad social, la sostenibilidad, la inclusión, género, diversidad. Son materias que nosotros creemos, desde la rectoría, que tienen que estar junto a la innovación y al emprendimiento como parte de la formación de nuestros estudiantes. Cada una de esas ideas, verdad, se plasma en líneas de acción, con plazos, con responsables y con medios de verificación. En el ámbito de los estudiantes, verdad, quiero detenerme aquí muy brevemente. Estamos también en un proceso de transición articulando un nuevo plan de desarrollo que consolide a la Dirección de Asuntos Estudiantiles como unidad estratégica e institucional. Esta es un área de extraordinaria importancia para nuestra universidad y queremos abrirla también a nuevas áreas que modernicen y amplíen el ámbito de su gestión. En docencia de posgrado, obviamente buscamos fortalecer, innovar en el currículo. Aquí tenemos un desafío que el director de posgrado y sus consejos asesores están trabajando. Cómo articular la formación del posgrado entre el magister y el doctorado para hacernos más eficientes y competitivos. Cómo acreditar el total de nuestra oferta. Nuestros doctorados están 100% acreditados. Nuestros programas de especialidades médicas se acercan al 100% y pronto vamos a estar en el 100%. Cómo logramos que nuestros magister también alcancen esas tasas que hoy día están en el orden del 50%. Y para ello, naturalmente, se proponen iniciativas, líneas de trabajo que queremos fortalecer. En el ámbito de la investigación, creación y desarrollo y creación artística, ya hemos hablado del Plan de Desarrollo Institucional para la Investigación, Desarrollo y Creación Artística que está en el Consejo Académico. Esto pronto pasará al directorio y debería convertirse en nuestra hoja de ruta para el futuro y que contemple cada una de las áreas que esta nueva vicerrectoría debe impulsar. Y allí está, ¿verdad?, cada una de las iniciativas que esperamos implementar en el próximo año. En vinculación con el medio, queremos fortalecer la estructura organizacional y la dirección estratégica de vinculación con el medio y nosotros tenemos la convicción de que una manera de hacerlo es a través de una estructura superior, de una vicerrectoría que le dé el mismo estatus a cada una de las áreas de la universidad. El área académica, el área de investigación, el área de gestión y el área de vinculación con el medio que hoy por hoy además se convierte en un área de obligación obligatoria de acreditación o de acreditación obligatoria. Por lo tanto, para ello también necesitamos ampliar y mejorar la infraestructura para la vinculación y la descentralización cultural y parte del proyecto de infraestructura académica y de servicios de la universidad también busca mejorar la disponibilidad de espacios para el ámbito de vinculación con el medio. Aquí están cada una de las líneas, en el área de relaciones públicas y comunicación, en el área de vinculación con el medio, las políticas, la puesta en marcha de los consejos asesores, en el área de infraestructura, ya lo vemos, debemos culminar el MAC, generar el modelo de gestión para su administración, desarrollar el plan maestro para el campus de la cultura, dar inicio a las obras del campus Los Canelos, o futuro campus Los Canelos, en el centro, en el sector del Torreón, desde el momento en que la universidad se hace cargo del ex convento San Francisco. La instalación del centro de interpretación y el laboratorio de arqueología en la sede de Puerto Montt es muy importante en esta línea y, por supuesto, nuestro plan de restauración de casas patrimoniales. La meta es que la universidad llegue al 100% de restauración de sus casas patrimoniales. Y con el propósito de que vean lo que estamos haciendo, quiero también destacar algunas imágenes que están en proceso, están en etapa de trabajo aún, pero esperamos que puedan servir para dar una idea de lo que se está haciendo en este ámbito. Estamos en el patio de la Prorectoría de la Universidad. Al frente, a mano izquierda, está la Casa Luis de Oyarzón, una casa patrimonial que fue recientemente restaurada, y al fondo está el ex convento San Francisco, que será a futuro parte de un campus que estamos diseñando en el casco urbano histórico de la ciudad de Valdivia. Habitar los lugares y saber los lugares que uno habita genera bienestar. Y nosotros queremos contribuir a ese bienestar, a ese desarrollo social, que muchas veces es un conocimiento que manejamos algunos pocos, digamos. Algunos pocos, sabemos que aquí estuvo el límite de la ciudad en el siglo XVI, luego el gran alzamiento indígena, que aquí estuvo luego el fuerte holandés, que aquí luego se fundó la misión franciscana. Y si bien muchas veces no se logra transmitir ese recorrido tan completo, lo que tú logras transmitir y que la gente participe y lo habite, digamos, es la historia de los lugares. Cuando asumimos la rectoría, nosotros nos propusimos visitar la historia de nuestra universidad. Y nosotros quisimos mirar cuáles eran los fundamentos de nuestra historia institucional. Y hay dos componentes que son fundamentales, en mi opinión. En primer lugar, el cuidado que esta universidad se propone realizar de los ecosistemas naturales. Y en segundo lugar, el cuidado del patrimonio histórico. Y eso se fija de alguna manera con objetos significativos y estas casas en realidad son un recordatorio de lo que hemos sido y de lo que queremos seguir siendo con nuestra tradición y con nuestra historia y con el futuro y los proyectos y las innovaciones. La comunidad baldiviana ha reaccionado, creo yo, de manera extraordinariamente positiva. Y ha festejado y ha celebrado que la universidad esté realizando este trabajo. El trabajo que se hace a partir de las intervenciones de arquitectura tiene que ver con un análisis histórico de todos los elementos que tengamos a la mano para poder trabajarlos. Y en las ocasiones en que hemos abierto a la comunidad estos nuevos espacios, han concurrido distintas generaciones a ver estas casonas. Y en un momento vimos con una de las personas que fue nieta de los que mandaron a construir esta casa específicamente, que es Casa Holzapel. Con quien recorrimos la casa y ella misma nos fue contando cómo funcionaba la casa, en el uso habitacional que tenía. Primero, quienes habitaron estas casonas. Hace mucho tiempo atrás que fueron hijos o nietos de los que las construyeron. Y para ellos ha resultado extremadamente emocionante. Y sucedió que la semana siguiente tocó nuestra puerta, tuvimos una reunión y nos entregó una foto antigua de la casa. Un registro que no teníamos antes. La foto con la que llegó ella en sus manos nos permitió el avance y el registro de la otra mitad de la fachada que no conocíamos. El trabajo que hemos podido desarrollar recupera casas, pero también recupera memoria, recupera oficios, recupera lugares, recupera territorios. Nosotros cuando llegamos a alguna obra definimos un lugar específico donde se va a trabajar el sector de mueblería, como llamamos nosotros. Por lo tanto, son lugares donde se sacan los elementos y se van a trabajar casi como un quirófano. Hemos tomado algunas puertas de la fachada que tenemos que recuperar y rearmar. Pero también para las nuevas generaciones, para los niños que visitan estos lugares y descubren los vitrales, descubren la madera tallada, descubren unos pisos maravillosos que tenían estas casas o unos cielos de madera noble, realmente para ellos también ha sido una gran sorpresa. En este momento nos encontramos en el tercer piso de la casa Holsafel, un espacio que en el momento de cuando entramos a la intervención no existía. Es un recinto que hemos ganado para el uso público y para la vinculación de la universidad con la ciudad. En definitiva, hay que pensar que estos son espacios que los valdivianos, que la ciudad tiene que caminar, que pasear y que pensar para el futuro. Una ciudad no es solo un lugar, ¿verdad?, donde se trabaja, donde se produce, sino que es fundamentalmente un lugar donde se habita y que se construye también pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos. De los cuales uno tiene finalmente la posibilidad de entregar algo a la ciudad. No son solamente espacios particulares donde solamente ciertas personas pudieran disfrutar de lo que aquí se está haciendo. Creemos que este sector tiene una potencialidad extraordinaria para que se convierta en uno de los sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Creemos que este sector tiene una potencialidad extraordinaria para que se convierta en uno de los sitios emblemáticos de la universidad. Y creo que este sector tiene una y cada uno de quienes nos han acompañado en esta ocasión. Y quiero simbolizarlo reconociendo a los colegas de la asociación de ex-académicos que han construido esta historia. Y quiero hacerlo también reconociendo al ex-rector Magnef, que no lo nombré al principio para nombrarlo ahora, y también reconoce el favor. Muchas gracias, colega. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Buenas tardes para todos y todas. Gracias. 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 Gracias.